Hola chicos, en el video de hoy os voy a enseñar los museos de Washington D.C. Washington D.C. Bueno, bueno, empezamos por la Chinatown de Washington D.C. Y pues la verdad que me gustó mucho. He estado en varias Chinatowns, como en la de Inglaterra, Madrid y Atenas. Y la verdad que esta es mi favorita. Y hoy básicamente es el 29 de mayo. Y hoy es el día de los caídos, que es uno de los días más importantes de Estados Unidos. Que aquí se llama Memorial Day. Y pues básicamente se celebra anualmente en Estados Unidos, como cada último lunes de mayo. Y en el video de hoy os enseñaré los museos más importantes de todo Washington D.C. También os enseñaré una de las ciudades más bonitas, que es Georgetown. Y obviamente el desfile de este maravilloso día. Este día está dedicado a honrar al personal militar de Estados Unidos, que muchísima gente ha muerto. Se aproxima que 1,3 millones de estadounidenses han pagado al máximo sacrificio por su nación, que se dice mucho. Y la verdad es que me parece algo tan bonito que toda la gente salga afuera. Para así honrar a todos sus familiares y a los héroes de la nación. Y bueno, no podemos empezar de una mejor manera que con un chicle. Bueno, me llamo Joby, chicos. Joby, semi, de una zona. Bueno, chicos, ahora nos encontramos en uno de los museos más importantes de Washington D.C. Que os lo recomiendo 100%. Y básicamente hay colecciones y exposiciones en las cuales representan el arte posamericano. La mayoría de los museos de Washington D.C. son gratuitos. Y eso, me gusta demasiado porque a mí me encanta ir a museos. Y más en una zona que nunca he estado. Y pues básicamente puedes así explorar las colecciones que tienen en el museo. Como yo he hecho. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. Aquí puedes encontrar desde el arte colonial hasta las creaciones contemporáneas. Y si mal no me acuerdo, me dijeron que contaba con más de cuatro siglos de arte. Pero mi parte favorita, sin duda, es el patio. No voy a llamarlo exterior porque tampoco está exterior, pero tampoco es interior, ¿vale? Pero el patio, vamos, me encantó. Para mí esto es la obra maestra del propio museo. Bueno chicos, ahora nos dirigimos al siguiente museo, que es sobre la historia americana. Y en esta tengo una historia que contaros. Y en este museo vamos a ver una de las banderas más importantes para Estados Unidos, que se llama Star Spangled Banner, que fue creada en 1813 por Mary Pickersgill. No sé cómo se dice muy bien su apellido, pero bueno, en Baltimore. Es decir, Maryland, que es uno de los estados que están aquí al lado de Washington D.C. Que de hecho Washington D.C. es parte, bueno, fue parte de Maryland, pero se convirtió en Washington D.C. Bueno, a lo que iba. Y esta bandera andeó sobre la fuerte de Mount Henry durante la batalla de Baltimore, el 14 de septiembre de 1814, para así señalar la victoria estadounidense sobre las fuerzas británicas. Toda esta bandera se alzó y de hecho se pueden ver que son 15 estrellas de los 15 estados que estaban unidos. Y ahora chicos, os voy a enseñar el desfile que tuvieron por el Memorial Day. Y la verdad es que me encantó. De hecho, vi a un colegio de... Porque en todos los desfiles de Estados Unidos, pues muchísimos colegios participan, muchas high schools, y ha dado la casualidad que he reconocido a uno de los colegios, pero por el nombre, porque se llaman igual que la universidad que fui nada más llegar a Estados Unidos, Mullenberg. Y también ha dado la casualidad de que ese instituto es de Kentucky y es al que va una amiga mía, de que también está de intercambio con la misma agencia que yo. Y pues, no sé, qué pequeño es el mundo, ¿no? Y pues, no sé, qué pequeño es el mundo. Y pues, no sé, qué pequeño es el mundo. Vale, se ha puesto a llover en el medio de la parada. Justo y se nos pone llover, es que no lo entiendo. Bueno, no pasa nada lloviendo no, esta gente seguía. Tengo la suerte encima y traigo una sudadera, me vendría bastante bien. Pero bueno, lloviendo no, yo tampoco me iba a rendir y la iba a ver, porque si ellos podían estar caminando por horas con la lluvia, pues yo también. Aunque sea quieto, también podía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y me ha encantado, no sé. Y al andar, pues, que lo recomiendo también mucho, da igual donde estés, aunque en Estados Unidos se supone que no se anda, me encontré este edificio precioso que es una escuela de artes. Y aparte, con ver las casas de todo, o sea, a mí me encanta este estilo, no sé cómo explicarlo, me da muchas vibes de, pues, you know, como si estuviera en el sueño americano. Y tenía que estar en un restaurante en menos de una hora y estaba como ahí 45 minutos o 50 minutos y mi hijo es familia y me estaba esperando. Pero como soy un chico muy obediente, no usé ningún metro, que tampoco creo que había paradas de metro para llegar hasta ahí. Y que aparte, una de las reglas que tenemos que seguir todos los estudiantes de intercambio, al menos como mi agencia, es que no se pueden coger Ubers. Cosa que tampoco hice. Pero bueno, después de haber paseado por todo el barrio universitario, pues, llegué a este bosque. Esto de no tener coche, estoy como perdido, estoy en un bosque así por la cara, en una jungla. A ver, ahora que estoy viendo los vídeos, en verdad, era un buenísimo sitio para hacer senderismo y tal. Que de hecho hubiera bastante gente correr. Espero que no estuvieran corriendo de algún asesino, pero eso nunca lo sabré. Pero bueno, que yo no hice senderismo porque literalmente estaba llegando un poco tarde. Que spoiler, no llegué tarde, nunca llego tarde a los sitios. Llegué como dos minutos antes, así que genial. Día 68. Tengo ganas de mear. Pero como me acordé, que no estábamos en España, no meé en ningún árbol, ¿vale? Estados Unidos, no me demandéis, porque no lo hice, tampoco lo de aquí, ¿vale? Pero bueno, luego llegamos a este parque. Que por cierto, le conté a mi padre que pasé por aquí. Y me dijo que era de los peores sitios que podía estar. Pero bueno, yo creo que me lo hizo para cagarme o algo así. Pero estoy aquí, vivo y sano. Y haciendo este vlog, así que no vamos a nada. Recuerdo que me sequé el pelo y la ropa en ese baño. Y luego pues era la hora de comer. Que es que de verdad, yo de los mejores sitios que he estado para comer ha sido en Estados Unidos. Siempre que he ido afuera con mi host father o incluso en casa. Es que, de los mejores sitios, no puedo. La comida está buenísima. Lo ves, el parque se ve muy mono desde arriba. Es que yo no lo entiendo. Bueno, quizás sí. Lo entiendo, lo entiendo. Luego fuimos a, literalmente, las escaleras más largas de todo Washington D.C. Por no decir de todo Estados Unidos. Era como un túnel, o sea, bajarlo. Yo creo que esto, en unos años, era un búnker secreto. Pero bueno, llegamos también al metro de Washington D.C. Que me encanta. Es que, guau, parece que estamos en una nave. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Porque aún no hemos terminado con Washington D.C. Porque vais a flipar. Porque mañana vamos al Capitolio. Eso es todo. ¡Chao!